El Evangelio del Día En la voz del Padre Oscar Dalío Lenis, Terciario Capuchino Del Santo Evangelio según San Juan En la última cena dijeron a Jesús los discípulos Ahora si nos hablas claramente y no en lenguaje figurado Ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo Y no necesitas que nadie te pregunte Esto nos hace creer que vienes de Dios Jesús les respondió Ahora si creen, pues se acerca o mejor ya llegó la hora En que se van a dispersar cada uno por su lado Y me van a dejar solo Aunque no quedo solo porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo van a sufrir, pero tengan confianza Yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis hermanos, hemos llegado a este lunes 30 de mayo En esta semana séptima de la Pascua Y hoy de manera especial el Señor nos regala esta frase para nuestra reflexión Tengan valor Yo he vencido al mundo El Espíritu Santo parece ser el gran desconocido u olvidado El gran silenciado, aunque no ausente de los cristianos Espíritu significa casi siempre presencia y acción de Dios Tanto en la persona y vida de Jesús Desde su encarnación a su resurrección Si queremos definir el Espíritu con una expresión actual y bíblica Y tal y única Tendremos que decir El Espíritu es el don de Cristo resucitado a la iglesia Que es su cuerpo Es el Espíritu de Jesús mismo en nosotros Es el nosotros trinitario y la conciencia eclesial Es el amor que Dios nos tiene La fuerza y la acción del Espíritu se manifiestan En la vida de todo creyente, hombre o mujer Que secunda su vocación cristiana con un corazón dispuesto Envíanos tu Espíritu, impulso creador Que infunde en nuestras vidas la fuerza de su amor Envíanos, Señor, la luz de tu verdad Que alumbre tantas sombras de nuestro caminar Envíanos tu Espíritu, su don renovador Engendre nuevos hombres con nuevo corazón Que el encuentro con la palabra Que el Señor nos bendiga Nos guarde todo mal Y nos lleve a la vida eterna Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen y San José Les acompañen siempre Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de YouTube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu